Cada vez que miro tus ojos Siento que el tiempo no pasa para mi El saber que aún no te tengo No me deja dormir No me deja seguir sin ti Estoy como perdido Siento un vacío imposible de llenar Sin ti estoy convencido Que nada tiene sentido Si no me piensas amar Como quisiera besarte Si tan solo pudiera saber Lo que siente mi corazón Que nunca deja de esperarte Para darte mi amor Darte mi amor Todo lo que tengo Te doy Mis sueños y todo este amor Está en ti Que me digas que sí Ven acércate un poco más Deja de mirar hacia atrás Tú no estás aquí Y estoy como perdido Siento un vacío imposible de llenar Sin ti estoy convencido Que nada tiene sentido Si no me piensas amar Como quisiera besarte Si tan solo pudiera saber Lo que siente mi corazón Que nunca deja de esperarte Para darte mi amor Para darte mi amor Darte mi amor Oh, 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 oh Que nunca dejaba esperarte, para darte mi amor. Como quisiera besarte, si te lloro, pudiera saber. Como quisiera besarte, como quisiera besarte, y darte mi amor. Gracias. Gracias.